Tristes momentos Aquella noche al encontrarte Revivieron los recuerdos Porque nunca te olvidé Estabas linda como un sol En el más bello atardecer Pues tu belleza no ha cambiado El tiempo la ha acompañado Eres toda una mujer Tristes momentos yo pasé Cuando a tu lado me acerqué Porque al estar acompañada Se cruzaron tres miradas Diciendo no puede ser Tú sonreíste yo también Trataba de disimular Porque sentí que no eras mía Que otra vez te perdería Que te irías a marchar Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón Es así Tú sigues tu camino Yo me quedo aquí Yo sé que en la distancia Yo sé que en la distancia No me olvidarás Porque este amor es algo para recordar Tristes momentos yo pasé Cuando a tu lado me acerqué Porque al estar acompañada Se cruzaron tres miradas Diciendo no puede ser Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón No en el corazón Y es así Tú sigues tu camino Yo me quedo aquí Yo sé que en la distancia No me olvidarás Porque este amor es algo para recordar Y es así Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón Y es así